Culturizando presenta Inspectora Velasco Vas a tener que venir conmigo ¿Qué ver con Mavi Ganji? En La Negociadora, Bárbara Mori, da vida Eugenia Una abogada criminalista que está a punto de enfrentarse al reto más complicado Donde el pasado regresa para atormentarla Ya que terroristas han llenado la ciudad con bombas Y tienen una decena de rehenes en su poder Converse con Bárbara sobre esta serie que es un thriller de acción Que te va a mantener al borde de la silla Hola Mavi, ¿cómo estás? Hola Bárbara, encantadísima de conocerte De poder hablar contigo sobre La Negociadora De esta serie, de verdad que vi el tráiler y me quedé Quiero verla y empecé a verla Bueno, no sé O sea, quiero seguir viéndome, quedé enganchadísima ¿Qué nos puedes contar sobre ella? ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues pueden esperar ver una serie que tiene un poquito de todo Es una serie que, pues después de seis años Leo este proyecto y me parece que está padrísimo Empiezo a leer los capítulos y hay uno mejor que el otro No podía parar de leer y así, de Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Creo que es una serie que te atapa muy bien Que está muy bien desarrollada Los personajes están muy bien construidos Eugenia es una negociadora de secuestros Pero que también, digo, a pesar de que tiene que ser esta mujer fuerte Con seguridad, que se para frente a los secuestradores Y tiene que tener controlada la situación Y que ninguna emoción puede superarla Y que tiene que no dudar y tener esta seguridad Por otro lado, lo lindo de este personaje Es que tiene una vulnerabilidad En donde hay un mundo que está lleno de heridas Que todavía no han sanado Y que de pronto se hacen presente en su vida actual Y empiezan a permear en sus negociaciones incluso Entonces me parece muy lindo retratar la humanidad De una criminóloga policía que es negociadora Y que es de las mejores de Latinoamérica Justamente estaba pensando eso Que está tan bien hecha Y todos, bueno, no solo Hasta los que menos uno piensa El policía que solo sale así un ratito Se ven tan, de verdad, me lo creo todo Te metes en la historia Se nota el amor con el que hicieron esta producción Además también pensando en eso Decía, ella también está trabajando desde el amor Porque servir a los demás Querer arriesgar su vida por otras personas También representa mucho amor por su trabajo Por los demás ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Justo esa fue una de las cosas que yo dije Dios mío, qué padre hacer un personaje así O sea, una mujer que se dedica a salvar vidas Como lo dice ella en el primer episodio Y que no solamente eso Sino que arriesga su vida Para salvar la vida de los rehenes y de los otros Y eso es algo muy bonito Me encantó haber podido construir todo este mundo En mano de ella Con los escritores de la mano Con Juancho y con Raúl Prieto Que me dejaron entrar a los guiones Y meter mi cucharita ahí Y eso se los voy a agradecer toda la vida Porque eso también hizo que yo pudiera conectar Pues algunas vivencias que yo he tenido Porque siento que así como a Eugenia le ha pasado Le pasa y lo van a ver en los capítulos A mí me pasó Que tuve una infancia que muchas veces estorbaba mi felicidad en el presente Y se convirtió en un tormento con los fantasmas que nacieron en ese momento Entonces creo que en eso me identifico mucho con el personaje de Eugenia Entonces construir todo este mundo para ella Y aportar yo de estas cositas al personaje para la construcción de Eugenia Fue un proceso muy bonito Bárbara, tú tuviste oportunidad de ver la serie ahora Luego de que está terminada y editada Porque de verdad que la fotografía Toda la puesta en escena Todo quedó Pero de verdad es una producción impresionante Sí, me impresioné Porque digo, ya estábamos en el set Y ya veíamos en el monitor Y la foto del Luis Enrique Carrión Se veía así a leguas De que todo el mundo así de Wow, se ve espectacular Pero ya toda la historia ¿No? O sea, editada Las actuaciones Todo pegado Y todo el capítulo corriendo Y la tensión que genera Y la incertidumbre Y las ganas de ver más Creo que va a ser una serie que va a tener mucho éxito Y le va a gustar muchísimo a la gente Porque tiene como un poquito de todos los elementos Además de que tiene un gran elenco Que van a ver actores aquí Como Karina Givi Carlos Aragón Te Diego Cadavid Horacio García Ivana de María Marcela Girado Muchos actores que realmente ponen ahí Lo mejor de ellos Y que tienen una súper trayectoria Y un toque a la serie Para que sea lo que es Perfecto Muchísimas gracias Bárbara Encantadísima Y bueno, la veremos por pantalla Así es La veremos por pantalla Este 11 de febrero Salen primero tres episodios Y cada jueves Les vamos a ir presentando Tres más Tres más